¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Vamos a hacer unos bicochitos para el mate de esos que son hiper, super, super, super fáciles, super, super, super rápidos. ¿Ok? Ok. Harina deudante. Queso de ralear, porque lo vamos a hacer de queso. Si no tenés ganas de hacer los de queso, ni le pongas el queso y chau. Pidim pipi. Lo mezclamos. Una cucharita de sal con las medis cucharas de tupper de la señora Valeria. Así. Y una vez que está mezcladito, viene crema de leche. ¿Sí? Estos son así como los famosos bizcochitos de dos ingredientes, pero hoy le pusimos queso. ¿Verdad? Sí, sí. Muy bien. Lo podés hacer con semillitas, podés hacer un montón de maderas. Mezclamos. Necesitamos un gornet para levantar todo esto. ¡Ah! Muy bien. Me vino el gornete. Ponemos pizca. Voy a decir, eh, son re poquitos, Miguel. Y sí, ¿qué querés? Tomamos como chancho, loco. Es un caro. Un tentempié. Cuando lo tenés así, vamos a utilizar una placa. Y lo podés cortar así, o con la cuchilla. Yo el otro día cuando hice lo hice con la cuchilla. Los acomodás todos. Ahora vengo. Una vez que tú los tienes, le podés hacer pin, pin. O no. O pin. O pin. Un huevo. En la receta común de los bizcochitos, de dos ingredientes, no lleva huevo. No lleva nada, ¿sí? Es solo hacerlos y van al horno. Yo hoy le voy a poner huevo. Así. Y le voy a poner, te voy a mostrar en este, porque yo termino, unas semillitas de sésamo negras y blancas. ¿Ok? Así. Ahora le pongo a todos. Y te muestro antes de irme. Bueno, en el horno lo tengo a 180 grados precalentado. Irán, no sé, 15 minutos, lo vas viendo. No se van a poner muy, muy negros. Te fijás que la base esté doradita y ya está. ¿Sí? Ahora los comemos. Ahora los comemos. Ah, no. Ya termino, boludo. Joder. No sé. Pará. Colmo de los colmos. Porque los mezclé. Ahora los separo y los vuelvo a guardar separados. ¿No? ¿Está mal? Escucha. En lo que esto se cocina, yo me separé los cositos. Ahí. 12, 13 minutos estuvo. ¿Vos sos como yo? Contame. Si vos sos como yo. De estos que separan las cosas que las acomodan los chiquitos. Comentame abajo. Hacelos estos cosillos. Mirá. Mirá qué bonitos que quedaron. Como vemos, el horno cocina de un lado un poco más que del otro. Pero no pachanara. No pachanara. Los vamos a comer igual. Salute. Suscribite al canal. Dale like. Compartilo. Sobre todo, compartilo. Y te aviso. 13 de noviembre es mi cumpleaños. Más vale que reciba regalos. Está mi dirección en la descripción para que me lleguen cosas por correo. Tenés Paypal. Tenés muchas formas de darme un regalito. Tenés el más con el corazoncito acá abajo. De todas las maneras podés enviarme un regalito. ¿Ok? Esto ya lo separe. Espero que no se me mezcle. Saludos. Que tengan lindo día. No, esto es una terneza, una terneza mamá y su palico. ¡Chao!